Atento doctor, atento doctor Yessi, hay bronca de Nicole Neumann con Manu Urcera Pero que paso ahora, no si se pelean antes de casarse No, se acuerdan que Manu Urcera se agarró a Piña Pero la defendió, claro A ver, no se si la defendió, se ofendió porque le dijeron a el cornudo Y por otro lado le dijeron vas a ir a la despedida de Poroto Cubero como mojándole la oreja Y le dijeron algo así como que Poroto Cubero hace algo con Nicole Neumann O sea, como una provocación fue un poco El tema es que le pegó una trompada, el señor fue al hospital Lo denunció y entonces Nicole le dijo, pero que hiciste A ver, no te das cuenta que todo lo que haces te expone, me expone y nos expone a los dos Hay un consejo positivo Bien Nicole Esto es lo que menos necesito en este momento Ah, claro Es así, ¿no? Bien Nicole Y después posteó una... Aplomada Nicole Bien Premio Nobel de la Paz 2023 Nicole Neumann Después posteó una frase que yo quisiera que vos me ayudes a interpretar Hay tres tipos de juicio El de la gente, el del corazón y el de la conciencia Hay que ignorar el primero, aprender del segundo y escuchar siempre el tercero Esa frase la dijo Nicole Sí, pero es una frase de Paulo Coelho Bueno, tampoco es... Lo que importa es el último que dice, Eduardo Exactamente El juicio de la gente hay que ignorarlo El juicio del corazón hay que escucharlo o aprender Pero el que hay que escuchar siempre es al de la conciencia Es verdad Es cierto Ya Abraham Lincoln decía No te pides de todo lo que dice internet Eso es cierto Abraham Lincoln Algunos tendrían que escuchar mucho más a la conciencia, ¿no? Exactamente Exactamente La tienen igual que tienen pocos valores Sí, exactamente Uno dijo, yo tengo la conciencia limpia La conciencia... No la uso nunca No La conciencia moral es insobornable Pero claro, claro Vos la podés acallar Claro La podés ignorar Sí Pero está ahí siempre Claro Una vocecita que te dice Está sobrando mal Exactamente Cómo estamos hoy, ¿no? Hoy, ¿no? Pero, bueno, el tema es que Manu Urcera No es la primera vez que tuvo un hecho violento Y un episodio policial Ah, no Ah, no Usted, doctor, ya sí debería saber No, no sé Bueno Estoy escuchando Parece que en el año 2016 ¿Usted los conocía en el año 2016? No, yo conozco a Claudio, no conozco a Manu Ah, bueno, bueno Parece que estaba con sus amigos en un balneario en el sur Creo que fue en las grutas Ah, mirá Y se metieron con un arenero en un lugar En el que no podían transitar Y salió un guardaparque a decirles que no podían transitar por ahí Y bueno, no solo lo ignoraron Sino que le dijeron que iban a ignorar lo que les decía Y se lo llevaron puesto No Lo atropellaron Hubo un juicio también Parece que el señor Manu Urcera fue sobreseído Pero para llegar a eso No sé cómo es el tema, doctor Pero tuvo que pagar un dinero Y ahora había una reparación Una reparación En el estilo Alberto Fernández Ajá Una reparación ¿Pero sos inocente o no sos inocente? No, pero hay una manera de cerrar un capítulo penal Reparando el perjuicio Claro, o sea, con Guita arreglas todo Claro Bueno Cerra la causa El amor y el dinero En esa familia Con Guita hicieron muchas cosas Ganaron un campeonato Claro Entonces, bueno Cerraron Si no preguntaran los otros corredores Exactamente Cerraron la causa con plata Pagaron los de los ¿Cómo estás hoy, Edu? Hoy estás terrible Porque dije algo terrible Estás terrible Estás terrible Mira, para aflojar voy a mostrarle Pero preguntarle a otros pilotos ¿Qué sé yo? No sé, me contaron Me contaron eso Para aflojar voy a mostrarle La campera del doctor Jesse Qué campera Tremenda campera Qué campera, doctor Por favor Qué buena está Habla italiano esa Hola, soy lucho Cumplo 50 Pero miren el interior de la campera Qué prestancia Qué elegancia El tema es la etiqueta Burberry Burberry Es inglesa Es inglesa Es inglesa Es inglesa Claro, la usa el rey Juan Carlos Y el doctor Jesse Claro Es el tercero ¿Alguien más ha traído al burberry? Una de las mejores Es de Scots Laniard ¿Alguien más ha traído alguna prenda? Yo tengo una remera de la salada De doble selección Hoy voy a lograr Yo tengo esto de Costco Cosco Linda Mirá el suéter que trajo Lindo suéter Mirá el suéter de Willy A ver Willy Hola clase A ver Willy Hola clase Que desfile Willy Qué tinta Willy Aparese Willy Va Póngale gas Con ese metro de 90 y punto Pacha Se está sacando la ropa Pacha Mirá Dice no, no, no Dice todo el tiempo A ver si la Si la cámara muestra Cámara dos Pero cuál es Willy A ver Mirá Mirá Un gamado Impresionante Otro mío Otro mío Ahí viene El gamado Y algo más Está más delgado Está más delgado Sí, sí Muy bien Impresionante 34 centímetros Los desembarcos Lo tienen así 34 centímetros Erecto No No Erecto se refiere De pie No 1,98 ¿Cuánto me dice? El homo erectus Se refiere A lo Nuestro del potro 1,98 Las anacondas No matan con veneno No hagan que el fácil Y el suéter de Leanne También hoy está Treme Tremendo Tremendo Busito Gris Muy lindo Gracias, Edu Te agradezco Me encanta De la Martina Muy bien De la Martina Me gusta la ropa De la Martina Hola, soy Nacho González Anda bien Es clásica Pero bien Linda Muy bien Y el doctor Le mandamos Un beso muy grande A Gachi Ferrari Divina Gachi Divina Sí, señor El doctor El doctor El doctor El doctor Trajo una camisa Slim Fit Hoy Tremendo Luis Miguel Tengo la camisa negra Black total Mirá 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 Ahí está Escuchen el tema Mirá 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 El negro oro Presenta Sí, ahí está La paquetería De este Qué rico mocoso Y Juan A ver Juan Y señor Dilo Y señor Dilo Viene clásico A ver Juan Dilo Ah Juan Dilo Luciendo Qué prestancia Qué prestancia Qué bien Señor Dilo Buen suéter Buen suéter Buen suéter Un escándalo Después me dicen más de la cola Que habla de política internacional De qué hablan Dicen Qué haces chicos Y nuestro Nuestro operador luciendo una camisa de Angelo Paolo A ver Mauro 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 A ver septiembre A ver septiembre A ver septiembre bien Bueno Chicos La China Suárez tendría nuevo novio Mirá No Aparentemente es un señor Un nuevo chongo Chongo Esto lo dijo Janina La Torre Un nuevo chongo Que tendría 46 años Vive en Miami Es mega millonario Un conzodero Un argentino Que vive en Miami Un plomero Un verdulero Un gasista Se llamaría Rodo Rodolfo Rodolfo Y según las malas lenguas Se conocieron en Catar Porque él es productor de cine Se habrían conocido en Catar Qué gusto en Catar Y lo que pasa en Catar Queda en Catar Pero no había No habría quedado en Catar Acá se ha ido catando Lo jodés en Catar Y aparentemente Se enteró Tomás ¿Quién es Tomás? Rusher King ¿Quién va a ser Tomás? Es Rusher King Y ahí se habría producido la crisis Bueno La China Suárez lo negó rotundamente Dijo que todo esto se entira Eso es cierto Escuchame una cosa 5600 El micro HD en YouTube Y cuando Odilo se dio vuelta De mostrar la cola No, no Yo voy a mostrar mis transparencias A ver Manga transparente tempranito Ay, María Se va para cualquier lado Guarda Se volvió loco a la cámara El arte de la elegancia Tantas curvas y yo sin frenos No, pero mostrá ¿Cómo se llama eso? No, es una ruana ¿Qué es lo mazo, eh? Una ruana Una ruana Una ruana ¿Qué es la cantante? Una ruana color coral ¿Cómo me gusta? Ah, Rian es la otra ¿Qué? Ruana Divina, María ¿Cómo se ve de precio el lomo, eh? Ruana color coral Que levanta, digamos, el negro Muy bien Levanta el negro No, no lo tomé Sacate todo Y no me graba en esa frase No me graba en esa frase Sacate todo Llegamos a 4 millones Malas noticias Hacelo por nosotros Una buena y una mala ¿Cuál es la buena? Empiezo por la mala Alfa no va a estar en el bailando ¡No! Se dio Alfa La señal que no esperaba Se fue Eduardo Pero, él había dicho Que era medio patadura Que no sabía bailar Pero no, Alfa Y ahí ha bailado cada uno ¿Está Alfa en línea? No lo ve Ha bailado cada uno, Alfa Se me ocurre esto ahora A ver ¿No querés ir de pareja de Alfa Al bailando? ¡Epa! Ahí está La rompen ustedes Sí, Meri al bailando Hacemos la campaña Meri al bailando Yo no sé bailar O sea, soy una amateur bailando Y Alfa ¿Y él qué? No, Alfa es una amateur Pero Alfa tiene que bailar Con una profesional O sea, cuando hay alguien Que no sabe Tiene que bailar Con alguien que sabe No, con vos Meri al bailando Yo quiero con Hernán Piquín Quiero bailar Ah, bueno Bueno María al bailando Con Hernán Piquín María, quiero ser tu Alfa Y llevarte a Japón Bueno, Alfa no va a estar en el bailando Pero va a estar en polémica en el bar Ah, mirá Ah, mirá Bueno, va a trabajar Con Marcela Marcela Tiner Divina Marcela La conductora Dijo que Marcela le encanta Es divina Marcela Es una mujer divina Sí, Mercedes Nici me dice Yo voy de pareja de Alfa Ah, ya no estoy bailando Es como el abrojo Se prende en todos lados No sé De cancha, Nici Bueno Tenemos un ingreso al mundo de la fara ¿De quién? A ver, ¿a quién? Vamos El señor Polaco Moreno ¿Quién? ¿El Polaco Moreno? No, no Polaco Moreno Así se llama No, no es el Polaco No es el Polaco Polaco Moreno Polaco, mucho gusto Exactamente Es un señor Que es el dueño De la discoteca Inc No es este Polaco Te agradezco María Por nombrarme No, no confundan No es el Polaco Qué gusto de verte De estar en el En el resumen blue Exactamente No hubiera imaginado Usted Polaco en el resumen blue ¿No? El señor Polaco Moreno Es un empresario Dueño de la discoteca Inc Mirá Se casó con su pareja De hace 14 años Ah, sí Pero hicieron una fiesta Y fue la revista Paparazzi Entrevistarlo Ah, sí Ya salió en la revista Paparazzi Por lo cual Mereza entrar a No, no confundan Porque además A su casamiento El padrino fue Matías Morla Mirá Germán Trippel Mirá Que cantó Alejandro Trippel 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 Pero no era Trippel ¿Cómo es? Mambrú Mambrú Es Alejandro Trippel Más conocido como Trippel No, es Germán Trippel Germán Buenos Nosotros Alejandro Chipola Y estuvo un piloto de TC2000 Yo no lo conozco Pero mejor Leandro sí Que se llama Chiqui Grosso Es como una contradicción Chiqui Grosso Chiqui Grosso Son Chiqui Grosso Son Chiqui Son Chiqui Grosso Pero bueno También estuvo Daniela Cardone Divino Rocío Marengo Eduardo Ford Así que fue un casamiento Muy top Él le dio una nota A la revista Paparazzi Donde contó que estaba feliz Y todos los detalles Del casamiento Y demás Entonces, ¿qué querés que hagamos? Entra al mundo de la farándula Entra ¿Vos decís Entra al mundo de la farándula Como diciendo Entra al mundo de la farándula No Como dueño de boliche Acá Con el señor Bonzante Tenemos la llave No, no Por la memoria Hace un montón de tiempo Que no entra a nadie Al mundo de la farándula Y nos estamos quedando Sin esto Lleva a un lugar Que no pude entrar jamás Porque el señor Morocho Que estaba en la puerta No me dejaba entrar ¿A Mau Mau? Sí Mirá vos Por la memoria de José Lataliste No, no, por favor No, no No te dejaron entrar a Mau Mau Yo no lo iba a nombrar Vos lo nombrás Pero ya no existe más Mau Mau Gustavo Palma A mí no me dejaba entrar Por el mismo Ricardo Fabré Al Palacio de las Flores Intentaste Por Carlitos Rubio Que estaba en Atos Atos Pero Atos no era No, no Atos Atos entraba Gatos Gatos no era No, no, en Atos Atos quedaba acá en Puerredón ¿No? Claro, ponía la tarjeta Sí, sí, sí Sí, sí Estaba acá Estaba la saizón Se le había caído la letra G Estaba la saizón también Sí, sí Por Omar Suárez de Cocodrilo Omar Suárez entró al mundo de la farantula Por lo fácil a Valle Por lo fácil a Valle Tenés razón Los Que tenían Ski Ranch ¿No? ¿Te acordás? Claro Por el Monodalvia De Miami Ahora un saludo El Monodalvia Por Carlos Perciabale Que tenía Partener y la saizón Otro No lo conozco No Otra biblioteca ¿A Fabri lo nombré? Sí, sí Sí, lo nombraste Bueno, pero ¿por qué no al dueño de Inc? Se llama Polaco Moreno Y para mí tiene que entrar ya Bueno Ya será, Rolo Es una decisión tomada Porque tengo que ir a la noticia Sí, no es que no entra Bienvenido Polaco al mundo de la farantula Polaco Moreno Dale, dale, dale Bienvenido Polaco Moreno Al mundo de la farantula No es así nomás la cosa Es con nombre y apellido No, dale No, dale No, dale No, dale No, dale Agradezco María Que me hagan su respuesta En el resumen